En el día de ayer, Juan Soto, esperado por la función de República Dominicana y del Mundo, es la principal figura del equipo de los nacionales de Washington, los actuales monarcas, al fin, luego de dar positivo, de dar unos resultados inconclusos, ya está de vuelta en uniforme. Y ayer batió de 4-2. Qué manera de debutar de este joven promisorio con un futuro verdaderamente brillantísimo. Fernando Tati Jr., en cambio, se fue para la calle. Se fue de 4-2, con el número 4 de la campaña, dos remolcadas. En este momento, de los puntos más luminosos del béisbol dominicano, o como dominicanos en el béisbol de los Estados Unidos. Es la atracción, este jovencito con un potencial tremendo. También, en el día de ayer, Ketel Marte, calladito en uniforme de Arizona, se fue de 5-3. Y Starling Marte disparó partes indiscutibles. Esos fueron los dominicanos de mejor presencia en el día de ayer en el béisbol grande. Preocupante. Albert Cujol, a pesar de que está leyendo un honrón para convertirse en el quinto mejor productor de cuadrangulares, en la historia del béisbol mayoritario, está arrastrando el bate, 139. Gary Sánchez, wow, 0-74. Está muy mal. Y Alberto, Hansel Alberto, que comenzó como el mejor dominicano junto a Nelson Cruz, ha estado metido en un slum de 11-0. Eso es parte del juego. Pero él ha estado bastante bien. Tampa, 1-11 en los últimos 12. Y 10 en línea. Mientras tanto, los cachorros ganaron su sexto consecutivo. Y los Yankees, con 23 cuadrangulares en 11 juegos. Nueva marca para el equipo. Y lamentablemente, Miguel Andújar, que perdió su trabajo. Una lesión. No ha vuelto a jugar más nunca. Gio Uruguela, que se ha hecho dueño, el colombiano que conocemos en el país. Y Andújar fue bajado a días menores. En este caso, al equipo alterno. Emilio Bonifacio, el boni, también colocado para asignación por los nacionales de Washington. Da la impresión de que por lo menos con Washington no habrá forma de ver de nuevo a Bonifacio. Quien, por sus condiciones físicas, daba muestra de que podía regresar al béisbol grande. Pero se agotó el cartucho. Manny Ramírez, ver para creer. Manny Ramírez parece que desistió de jugar béisbol con Águila Ciudadena. Ahora, supuestamente tiene un contrato con Australia. Ya uno no sabe en quién creer. Dice que para Taiwán, dice que para Japón. Va para Corea. Ahora es Australia. Ya llegó a un acuerdo, supuestamente, un torneo que arranca en noviembre en República Dominicana. Se juega béisbol en octubre. Y él aparentemente quería demostrar que todavía podía. Aquí, Manny, o se venció por sí mismo, se descartó. Y esto, pues prácticamente, ¿qué podíamos decir? Bien y mal para Águila Ciudadena. Mal porque no se estaba pensando en él. Y no va a ser un pelotero de cierta importancia, si puede hacer el trabajo. Y bien, porque pudo haber sido también un pelotero que pesa en los proyectos inmediatos de Águila Ciudadena. Y el grupo de jugadores que ellos disponen. Nada, el tiempo lo dirá Manny con 48 años de edad. Dice LeBron James, en tono sarcástico, de que el balceto de la NBA para nada. Se va a sentir resentido porque Donald Trump deje de ser un fanático o un seguidor. Y esto es porque Donald Trump, el actual presidente norteamericano, que es los negros, la minoría y los propios baloncetistas han estado con una campaña en su contra. Por muchas razones de exclusión, de menosprecio. Entonces, él dijo que ver las protestas en NBA, lo que le daba era ganas de apagar el televisor. Y LeBron dijo que no se pierde en nada en la NBA con que Donald Trump deje de ser su fanático. Kevin Durán dice que los Clippers son favoritos para ganar este año. Descarta a los Lakers. Dice que irán Clippers y Milwaukee. Bueno, esto no es extraño, ¿no? Él tendrá sus razones. Y Danilo Díaz, el ex ministro de Deportes, todavía vigente hasta el 16, fue reconocido por el fútbol de República Dominicana, por la Asociación de Fútbol, más bien por la Liga Dominicana de Fútbol. Él dice que el fútbol se ganó su favor y de la forma que él pudo contribuir con sus actuaciones, el fútbol merecía esto y más. Y, qué bueno, habrá que esperar para juzgar más luego lo que fue mandato la ejecutoria de Danilo Díaz al frente del Ministerio de Deportes. ¿Qué más tengo por acá? Bueno, Oklahoma le ganó a los Lakers ayer. Ya los Lakers clasificados protegiendo sus hombres y sus principales figuras. Entre otros, a Anthony Davis y a LeBron James. Y una buena noticia dentro del malestar, y es que Fernando Camacho, el nuevo ministro de Deportes, recibió, compartió con Danilo Díaz en relación a los trámites de la transición del Ministerio de Deportes. Vamos a ver qué nos espera nosotros en sentido general con las nuevas autoridades y deportivamente hablando con Fernando Camacho, que pertenece al Comité Olímpico de la República Dominicana.